Hemos estado trabajando en estos dos días, hemos estado trabajando en lo previo y seguiremos trabajando en las próximas semanas sobre la base de los tres grandes ejes que inspiran esta ley, que es superar las incongruencias jurídicas que teníamos entre la habilitación al consumo, que en el Uruguay existe en el año 74, y la inhabilitación para conseguir las sustancias que se consumen. Bueno, el otro aspecto de la mayor relevancia es contribuir a la mejora de la calidad de la salud pública en términos generales para el conjunto del país y por supuesto para los usuarios de cannabis en este sentido. Y finalmente lograr una clara disminución, una desarticulación de los mercados ilícitos de drogas en el país a partir de herramientas que vayan más allá de lo penal. Hasta hoy hemos tenido una sola herramienta con combatir el tráfico ilegal de drogas, que ha sido la ley 1494, una ley estrictamente penal, y a partir de esta ley, la 1792, vamos a tener herramientas sociales, culturales, económicas para poder desarticular este mercado. Esto es lo que estamos construyendo, los indicadores que nos permitan evaluar el proceso de desarrollo de esta ley, que nos permitan establecer indicadores de éxito, que nos permitan establecer mecanismos para que en la medida en que nuestras expectativas no se cumplan, la podamos corregir y tomar otros caminos. Es relevante la firma de este convenio con la Junta de Drogas, la instalación del Observatorio Latinoamericano de Criminalidad en la Facultad de Derecho, en la Universidad de la República, nos parece que va a ser una contribución significativa, con otras contribuciones de otros profesionales, académicos, investigadores, a que podamos desarrollar políticas sociales con criterio de calidad, que podamos avanzar en el desarrollo de políticas públicas y de políticas sociales, como en este caso esta política del cannabis, sobre la base de la evidencia con aportes que nos hagan tomar las mejores decisiones. Parece que eso es muy importante, tanto los académicos, los intelectuales, los investigadores que a nivel nacional están colaborando con el desarrollo de esta política, como por supuesto todo lo que podamos hacer con investigadores y colaboradores a nivel nacional, y en este caso los aportes del profesor Albrecht son de la mayor relevancia para que podamos ajustar bien los mecanismos de evaluación y monitoreo de esta ley que estamos, antes de que esté terminada su reglamentación, ya monitoreando. Y eso me parece que es lo más importante.